Sábado a la medianoche, una selección de clásicos inolvidables del cine británico. Antes de recuperar su libertad, un presidiario planea el robo de su vida. Pero al llevarlo a cabo, es detenido. El botín ha quedado encerrado y solo él conoce el lugar. Stanley Baker y Sam Wanamaker en El criminal de Joseph Lossi. Las reglas del cine, detrás de la nieve. El sábado a las 24 por Inca TV, tu canal de cine.